Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer estas bonitas decoraciones para las puertas de nuestras casas. Estas que parecen candados. Estos que son para colgar en las cerraduras. Y por supuesto, este bonito muñeco de jengibre que estará en la puerta principal. Así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Para nuestra primera idea vamos a utilizar cartón grueso y vamos a recortar unos círculos que tienen un diámetro de 12 centímetros. Y vamos a hacer una especie de candado que tiene 5 centímetros de altura y 8 de ancho. El grosor de esa parte de arriba es de 2 centímetros. Vamos a hacer 6 y vamos a pegar de 2 en 2. Para ello vamos a utilizar pegamento blanco. Ahora para que las orillas del cartón no se noten, vamos a cubrir todos, toda la orilla, toda la parte de los cortes, como decimos, los cantos, utilizando cinta de papel. Vamos a dejar las 3 piezas como estamos observando en la primera que ya he hecho. Ya listos los trabajos y a los cantos cubiertos, vamos a darle ahora una capa de gesso utilizando esta esponja. Esto hará que tenga un poco de relieve el trabajo. Ya ha secado el gesso que pusimos, queda muy bien con este relieve. Y bueno, he recortado 3 muñecos de nieve de esta plantilla. No es precisamente una servilleta, pero sí es un papel para hacer decoupage. Los recorté así lo más posible, que solo se vean los muñecos. Y bueno, escogí 3 modelos distintos. Así que ponemos primeramente pegamento sobre el lugar donde vamos a pegar la imagen. Luego le ponemos más pegamento en la parte de atrás de la imagen. Y asentamos. Cuando ya estemos seguros del lugar donde va a ir, vamos a sellar usando más pegamento para decoupage. Se lo hacemos a los 3 trabajos. Ahora vamos a pintar utilizando una esponja. Voy a pintar todo alrededor del muñeco, menos la parte de arriba. Voy a utilizar un color rojo, un verde, un verde oscuro y un amarillo. Vamos a utilizar, como les digo, una esponja para que vaya quedando con esta textura más bonita y que vaya rodeando la imagen. Recuerden, es pintar también los costados y la parte de atrás, pero no la parte de arriba del trabajo. Miren qué bonitos están quedando nuestros candados navideños. Ahora vamos a poner un color dorado metalizado en la parte precisamente que cierra, es decir, esta parte de arriba que tenemos aquí los círculos. Vamos a utilizar un pincel para pintar con el color dorado. Utilizando pintura blanca acrílica voy a pintarle unas estrellitas en la parte de color, es decir, en la parte roja, amarilla y verde. Para ello voy a utilizar un pincel bastante delgadito. Vamos a hacer varias estrellas para que tenga más aspecto navideño. A mí siempre me ha gustado darle un aspecto congelado a mis trabajos, así que voy a utilizar este barniz acrílico, el cual he mezclado con diamantina. Es una diamantina bastante fina en color tornasol. Se lo voy a aplicar solo en la parte del círculo y, por supuesto, a los tres trabajos. Y para darle aún más toque navideño vamos a hacerle unos arreglitos a cada uno. Voy a utilizar hojas verdes, estas hojas, también esta parte que tiene como pino, y un moñito y estas tres cerezas. Se lo vamos a poner a los tres y van a ver qué chulo queda. Nuestra segunda idea es un colgador para la cerradura, también va a ser navideño. Obviamente vamos a recortar seis piezas de cartón porque vamos a hacer tres de estos adornos. Tiene un ancho de nueve centímetros y un largo de veintiuno. Hacemos un círculo en la parte superior y después un pequeño corte circular también arriba para que pueda colgarse en las cerraduras. Bien, vamos a pegar de dos en dos como hicimos en el trabajo anterior. Vamos a hacer los mismos pasos que en el trabajo anterior. Vamos a cubrir con cinta de papel los cantos y también la parte del círculo y después cubrimos con gesso completamente. Y ya seco nuestro trabajo, vamos a hacerle decoupage. Voy a utilizar estas servilletas, este búho, bastante bonito. Vamos a retirarle las dos capas. Voy a utilizar otros dos modelos. Bueno, van a ver. Vamos a sentar simplemente la servilleta con la figura que queramos donde va a ir y aplicamos el pegamento para decoupage. Vamos a ir desde el centro hacia afuera, cuidando que esté en la parte de abajo del círculo, del agujero, para que se vea muy bien la figura. Y cuando esté seco vamos a retirar todo el sobrante. En los otros dos voy a utilizar otras dos figuras. Ahora vamos a pintar los trabajos. Vamos a utilizar colores que se asemejen a la imagen que pusimos o al menos que haga juego. Este primero voy a pintarlo con un color rojo bastante vivo, bastante navideño. Hace juego muy bien con la imagen. Pintamos los costados, la parte de atrás y la parte de arriba. A este segundo del búho vamos a pintarlo con un color marrón que combine con negro, un marrón chocolate y blanco. Vamos a tratar de imitar el color madera que tiene de fondo. Al último lo vamos a pintar utilizando un color azul cielo con un azul más oscuro. Hice una combinación. Bien, vamos a ver cómo queda. Ahora vamos a decorar un poco estos colores. Pueden observar que al azul ya le puse un azul más oscuro como decoración. A este rojo le voy a poner puntos blancos. Y al que tenemos en color marrón vamos a tratar de ponerle también colores blanquecinos para imitar ese color madera. Para que tenga ese aspecto de hielo voy a ponerle por supuesto la diamantina tornasol que mezclo con el barniz acrílico. Miren nada más que chulada de colgadores para las puertas, para las cerraduras. Bien, vamos a decorar ahora con un poco de follaje verde, este moño, este pequeño moño y por supuesto tres de las cerezas. Y listo, con esto ya podemos tener los colgadores de las cerraduras. La idea tres es el colgante principal de la puerta. Pueden ver que hice dos piezas del muñeco, que es un muñeco de jengibre. Eso va a ser. Y la parte de arriba donde va a ir el letrero que dirá bienvenidos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer serán los mismos pasos que en los trabajos anteriores. Pegamos con pegamento blanco, después le ponemos la cinta de papel en todos los cantos y posteriormente aplicamos gesso a todo el trabajo. Ahora sí, ya está listo nuestro trabajo, bien seco tanto el muñeco de jengibre como el letrero. Bien, vamos a empezar a trabajar, a decorar, a pintar. Vamos a pintar la parte de arriba que es el letrero en un color vainilla. Para pintar el muñeco de jengibre hice una mezcla con el color vainilla y color marrón. Miren qué bonito queda. Vamos a aplicar a todo nuestro muñeco, tanto por delante como por detrás y los costados. Para que nuestro muñeco de jengibre parezca recién salido del horno, vamos a utilizar una esponja y pintamos así toda la orilla, utilizando un marrón chocolate. A nuestro letrero le voy a pintar toda la orilla, utilizando un pincel como de un centímetro de ancho, utilizando pintura acrílica en color rojo. Miren qué chulo está quedando nuestro muñeco de jengibre y nuestro letrero. Bueno, el muñeco es bastante grande, por eso tengo que quitar las cosas que están aquí en la mesa. Vamos ahora a pintar con pintura acrílica en color blanco, esas rayas curvas que tiene, que parece azúcar. Lo hacemos en los brazos, en las piernas, en la cabeza. También vamos a pintar los ojos y la boca y unos botones, aunque después cambié de color esos botones. Voy a utilizar color verde, este verde navidad, para hacer un moño a nuestro muñeco de jengibre y el color rojo con el que vamos a pintar los botones. Primeramente con un lápiz marco cómo va a quedar nuestro moño y pintamos. En el caso de los botones, bueno, están pintados de blanco, pero vamos a pintar por encima con el color rojo. Ahora a nuestro letrero le vamos a hacer unas pequeñas rayas verdes en toda la raya, en la franja roja. Así, utilizando este pincel de un centímetro de ancho, vamos a hacer así, una por una, estas pequeñas marcas para que tenga ese color navideño verde y rojo. Ahora voy a poner la palabra bienvenidos, porque como es un letrero que va a ir a la puerta de la casa, pues vamos a darle la bienvenida a los visitantes. Voy a utilizar un pincel bastante delgado y pintura acrílica en color marrón. Previamente, claro, he marcado con un lápiz la palabra que va a ir, que estamos pintando. Utilizando un pincel bastante grueso de cerdas duras, quiero hacerle un poco de pincel seco a la parte color vainilla. Me parece demasiado plano así como está, por eso le estoy haciendo esta técnica. Así que es apenas que cambie un poco el color. Ahora voy a pegar un par de monios así a los lados de nuestro letrero. Le pongo un poco de follaje y en esta ocasión voy a ponerle unas bolitas doradas. Todo esto lo vamos a pegar con silicón caliente. Y para darle un aspecto brillante y como de hielo, aunque el muñeco de jengibre sale del horno, debe ser calientito. Bueno, pero a mí me gusta ese efecto así como si estuviera helado, utilizando el barniz acrílico y la diamantina en color tornasol. Por supuesto, nuestro letrero no se puede quedar sin brillo, así que le voy a pegar esta diamantina que viene así con el pegante y simplemente se aplica utilizando un pincel. Y para terminar vamos a ponerle esta cuerda por la parte de atrás. Ya he marcado cómo va a ir la cuerda, así. Y dejamos una parte para que pueda colgarse en donde lo vayamos a poner, sea un clavito o algo. Y luego también va a continuar la soga para que se pegue a nuestro muñeco de jengibre. Hay que tener un poco de cuidado y de paciencia para pegar porque lo estamos haciendo utilizando silicón caliente. Ahora sí vamos a pegar a nuestro muñequito de nieve. Tenemos que tener el cuidado de que tenga la misma medida de un lado y del otro para que quede bien derechito. Como siempre, aplicamos el pegamento caliente, el silicón caliente con mucho cuidado. Y así es como hemos terminado de hacer estas tres ideas para colgar en las puertas de nuestras casas en esta navidad. Como pueden ver, utilizando simplemente cartón y unos cuantos materiales que tenemos en casa. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!